¡Ney! ¡Ney! ¡Acá estamos! ¡Le trajimos la planta para que se quede! ¡Luis! ¡Bajá que lo encontré a Ney! ¡Encontré el objetivo! ¡Ey, Ney! ¡Dale! ¡No te puedo ir así! ¡No se ha arrebatado! ¿Te puse a saber qué hacen aquí? ¡Yo no entiendo nada! ¡Ney! ¡Ya no te tenés que ir! ¡Te vinimos a comprar el paso nosotros! ¡Vos no te podés ir! ¡Belín! ¡Tenemos dólares! ¡Tenemos euros! ¡Tenemos todo! ¡Tenemos peso uruguayo! ¡Sí! ¡De todo tenemos! ¡Vos se no entiende nada! ¡Eso es lo que acontece! ¡No entiende nada! ¡Vos no nos podés dejar así a nosotros después de todo lo que vivimos juntos! ¡Un montón de cosas que vivimos que no te podés ir! ¡No te podés olvidar de todo! ¡Pedate, está! ¡Eso te voy a confesar! ¡La verdadera razón! ¡Porque yo me voy a separar de ustedes! ¡Vos se están preparados! ¡Habla, Botija! ¡Habla! ¡La verdadera razón! ¡Porque yo me separo de ustedes! ¿Por qué? ¡Es! ¡Habla de una vez! ¡Porque mi papá no me deja juntarme con Leo! ¡Lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Dejame comerle las orejas vos! ¡No ataque! ¡No ataque! ¡Cállulo! ¡No ataque! ¡Es mucho tarde! ¡Vos no son mis hermanos! ¡Ustedes son una mala junta para mí! ¡No diga eso! ¡No diga eso! ¡Vamos con todo el amor del corazón! ¡Quedate, Ney! ¡Quedate! ¡Yo voy a jugar fútbol sin ustedes! ¡Yo voy a salir campeón de Champions League! ¡El mundo! ¡Será mío! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ganaste! ¡Andaste si querés! ¿Qué me importa? Pero si no nos amás más, si no nos querés más, miranos a los ojos y decínoslo. ¡Decime que no me querés! Decínos que no nos querés más, ¿está? ¡Ney! ¡Vení que te invito a comer un asado! ¡Ney! 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 ¡Ney, no te vayas! ¡Te vamos a extrañar, Ney! ¡No te vayas volando! ¡Y las estrellas están en el cielo, Ney! ¡Ney! 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 No vayas presumiendo por ahí, siendo que sin lío y sin lío, tú ya puedes vivir. ¡Ney! Abandonaste a Iniesta y a un tití, te fuiste a la ciudad de Platiní. ¡Dejaste un cipro muy huir! ¡Ya ves! ¡No todo es el dinero, ya lo haces! ¡Dejaste a Jordi, Alba y a Buque! ¡Te fuiste a pesetear el PSG! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ney! ¡Les quieres tú ganar los campeones! ¡Te juro que jamás lo haces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora harás cero en París! ¡Y ahora harás en París! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ney! ¡Ney! ¡No te vayas, te vamos a extrañar, Ney! ¡No te vayas volando y las estrellas están en el cielo, Ney! ¡Ney! 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 ¡No te vayas! ¡Ney! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas chico! ¡Ney!